Estimados alumnos del colegio MARC, cuánto gusto es para mí estar con ustedes en este momento para decirles que lo especial que ustedes encuentran para el colegio es la formación de ustedes para que todos salgan bien preparados no sólo para aprender académicamente sino buscar al Señor Dios que nos da la vida cada momento. Muy bien niños una vez más para decirles de que procuren estudiar lo mejor posible porque necesitamos buenos ciudadanos para nuestra población y esperando que cada uno de ustedes puedan poner de su parte. Fíjense que aquí ustedes tienen de todo, tienen hasta una biblioteca, tienen otros recursos que no se encuentran en otras partes sino ustedes están gozando de la mejor manera en poder aprender muchas cosas porque tienen todo a la mano. Hay una biblioteca como les decía, hay un laboratorio de computación, hay buenos maestros, hay personas que lo mismo que ayudan para hasta para la limpieza porque ustedes saben que si les ponemos a barrero a ustedes están perdiendo tiempo. En cambio si ustedes sólo se dedican a estudiar es mucho mejor para no perder tiempo. Así que mis alumnos sigan adelante, no se desmayen en sus estudios, ustedes van a hacer lo mejor para este este pueblo de Cantel. Esperando que ustedes lo mismo no sólo académicamente se preparan sino que también espiritualmente y sobre todo tenemos que conocer a Dios antes de muchas cosas para que Dios esté siempre guiando nuestros pasos para seguir superando académicamente. Quiero decirles de que procuren estudiar ya que este colegio se esmera para ayudarlos en que hagan sus trabajos y que sean bien disciplinados y que estén lo mismo preocupados en aprender unas sobre otras de las cosas. Es decir que cada cosa que van aprendiendo pues lo van poniendo también en práctica para que así logren sus metas sin sin la voluntad de ustedes no se podría hacer nada. Deben tener también voluntad para seguir adelante. Y gracias a Dios el colegio hay aquí en el colegio hay disciplina, hay orden y aquí es donde se les enseña no sólo académicamente sino lo mismo moralmente, socialmente y mucho más espiritualmente. Así que tienen aquí de todo. Esperando que cada uno de ustedes aproveche la oportunidad en el cual pueda pasar en este colegio. Algún día ustedes se van a recordar que han pasado en estas aulas y que han llevado lo mejor de sus estudios para servir mejor a la patria. Solo quiero lo mismo recordar a cada uno de ustedes. Desde hace unos años pues yo he estado luchando en pro de una educación mejor. Y además, además de esto, mi deseo, lo que yo pienso, lo que yo siento es de que este colegio debe seguir ampliándose más y más hasta tener carreras en este colegio. Aquí nos faltan todavía los cursos superiores. Y si es posible, algún día va a ser como una universidad. Solo lo que tenemos que hacer es que debemos colaborar con nuestro esfuerzo en que todo esto sea superado para llegar a un grado superior. Así que adelante, no se desmayen, sino tengan fe en Dios, que Dios nos va a conceder que algún día esto va a ser una universidad grande para servir a esta población de Cantel y a otras personas fuera de nuestra población. Y si es posible, vendrán personas del exterior para que vengan a estudiar en este colegio. Y espero que este colegio en adelante pueda sacar los mejores hombres para que vayan a otros países a anunciar el mensaje de Dios. Es lo más primordial para mí, que de este colegio es lo más primordial para mí, que de este colegio salgan personas a otros países. Ya tenemos algunos ahí afuera de nuestro país que están trabajando en pro de la causa del Señor. Así que espero que habrán otros para que vayan a anunciar el mensaje del Señor. Mientras tanto, parense, busquemos a Dios para que esto se amplíe, este colegio sea grande para la gloria de Dios. Una vez más, les insto a seguir estudiando. El consejo que yo les digo más y exijo es de que ustedes procuren estudiar lo mejor posible para que a todos les salga bien. Yo no tuve la oportunidad como ustedes lo tienen, como ustedes lo tienen hoy. Yo no tuve esa oportunidad, sino yo crecí sin conocer algunas letras y todo. Pero me esmeré y saqué de mi voluntad, más voluntad, para que sea superado. Y esto lo alcancé a través de los estudios, a través de mi preocupación para seguir con este colegio. Y espero que ustedes algún día también van a decir, yo voy a superar. Todo es posible. Primeramente, buscar a Dios. Hay que orar mucho. Hay que estar siempre en contacto con el Señor. Y van a ver que vamos a llegar a un feliz término de nuestra educación académica y espiritual. Esperando, entonces, que ustedes lo más posible pueden hacer estudiando. Y así algún día vamos a lograr otros jóvenes, otras personas que vayan a otro lugar a anunciar el mensaje del Señor, que es lo primordial en la vida cristiana. Y es lo que he deseado yo, que hayan personas que anuncien el Evangelio del Señor.